Hermano Puertas, fui abusada en la adolescencia y se repitió en mi adultez. Hoy me da miedo casarme por miedo a rechazar a quien sea mi esposo. ¿Qué me aconseja? Jesucristo dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Yo te recomiendo que ayunes 10 días para que se te salga ese espíritu de temor y ese rencor hacia el que te abusó. Te abusó uno, pero tú no puedes odiar a todos los hombres. Te abusó uno cuando eras una criatura inconsciente que ni sabía lo que te estaban haciendo. Y vas a pasar toda la vida recordando un trauma, recordando un dolor. Reprende al diablo en el nombre de Jesucristo. Ayuna 10 días y si no sabes ayunar, ahí está en el portal www.obraluzdelmundo.org. Mi libro, mi manual de ayuno completamente gratis. Allí te enseña cómo ayunar sin riesgo de que te vayas a enfermar o que te vayas a morir. Busca mi libro, experiencias profundas de 70 ayunadores de 40 días. Busca mi libro, experiencias profundas de 50 años. Busca mi libro, experiencias profundas de 50 años. Busca mi libro, vivas a cremar en los hombres. Busca mi libro, experiencias profundas de 50, las det42 en la vida. Busca mi libro, wireta, Nashrina y какую body. Busca mi libro,endicias profundas de 40 años. Busca mi libro, transmitiendo este proceso lingü minimizing.